Que ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordí viento de saber, que por mi culpa nunca, vida nunca te veré, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, estoy cansada de buscarte, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Que suenan estos muchachos, vos te estás cantando todo. Muchas gracias. Y los muchachos suenan también, ¿eh? No, increíble, increíble. La verdad que es una selección, es una selección. La verdad que es un disco maravilloso, con invitados increíbles. Historia de un amor, que fue el primero que cantamos, está invitada Karina la princesita, que se canta todo, increíble. Y bueno, grabamos cosas muy lindas en este disco. Me alegra. Vamos a escuchar en un ratito, nada más, buenos muchachos, que es un tema de Jorge, pero antes, hoy es el aniversario de la muerte de Gardel. Sí. ¿Sale un pianito y dos o tres que nos hagan acordar a Gardel? ¿Cómo no? Tributo a Gardel, medio improvisado o medio no, medio charladito apenas. Pero está bueno porque cantemos todos, ¿sí? Sí, con gusto. Acá hay alguien que me gustaría que cante conmigo, se puede hacer un ratito. Lo voy a hacer cantar. ¿Quién? Vamos. Barrio plateado por la luna, rumores de milongas que es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada vitonga, Mientras que una bebeca grita como una flor. Es que la coqueta va con la dieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un rión sentimental. Barrio, barrio, es todo el barrio, es todo el barrio maleo, melodía de arramar. Viejo, barrio, que tenés el barrio. Viejo, barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Y al rodar en tu empebrao, es un beso prolongado que te da mi corazón. Y al rodar en tu empebrao, es un beso prolongado que te da mi corazón. ¡Hola! ¡Hola, chiqui! ¡Casi invitado! ¡Muy bien, chiqui! ¡Donde, maestro! El amigo Jorge, haciéndole el tributo a Gardel. Hoy es una nueva fecha. Nosotros en general no recordamos la fecha de la muerte, casi siempre hacemos los cumpleaños. Pero bueno, pintó, estaba acá, tenemos un pianito. ¿Sale una más? ¿Cómo no? ¿Sale una más? ¿Uno más? ¿Sabe la melodía de arrabar? ¿Te la sabés? Lo tengo escrito por ahí. ¿Está bien? Esta también la sabemos todos, ¿no? Sin alusiones personales va esto, ¿no? Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jura sonriendo el amor, que va fingiendo, que va en una hoguera, todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida y para qué vivir? ¡Bravo! ¡Bien! 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 Con esta Selección Nacional de Músicos, el 30 de junio en el Teatro Roma, suena como un estadio, ¿eh? 30 de junio en el Estadio Roma, plateanet.com. Bueno, muchachos, ¿es tuyo? Sí, con un amigo, con un amigo que llama Diego Ponce, nos ponemos a escribir canciones, y salió esta canción que para mí es un himno a la amistad, es un himno al barrio, a los amigos, y a mí me parece que cuando escuchen las letras se van a sentir identificados porque es una canción que te va marcando cosas que en la vida te fueron pasando en algún momento. Muy bien. De Jorge, el 24 de agosto, sí, en el Teatro Metro de La Plata también, cómo no, en plateanet.com. De Jorge Vázquez, para nosotros, que hace un estreno, buenos muchachos, aquí en La Peña de Morfio. ¡Bravo! La vida va marcándonos la cancha y de luchar contra el orzay tengo las canas. El barrio y los amigos son primero, y el mal leal, respeto de silencio, siempre es por más, jamás iré por menos. Así aprendí detrás de lo que quiero. Viejos amigos, bueno, muchachos, con ilusión van por la vida mano a mano. Viejos amigos, detrás del mango, noches eternas de bulim, minas y tragos. Hoy caminamos, lento, paso a paso, y sin pensarlo siempre en busca de otro faso. En la amistad, soy fiel y estoy alerta, voy preparado para todo lo que venga. Siempre por más, jamás iré por menos. Así aprendí detrás de lo que quiero. Viejos amigos, La vida me golpea y me levanto, y siempre las educo con un tango. Viejos amigos, viejos amigos, bueno, muchachos, con ilusión van por la vida mano a mano. Viejos amigos, detrás del mango, noches eternas de bulim, minas y tragos. Viejos amigos, viejos amigos, buenos muchachos, noches eternas de sentirnos como hermanos. Viejos amigos, viejos amigos, viejos amigos, viejos eternas de bulim, minas y tragos. ¡Aplausos! Gracias.